¡Suscríbete al canal! Entonces, pedí dos paquetitos de estos, uno ya lo entregué. Y bueno, hice el canje de mis puntos que tenía, una parte, $15,500, si mal no recuerdo, $15,500. Antes les decía que un peso de venta era igual a un punto, por ejemplo, si vendías un producto es de, bueno, $59.99, tenía $59.99, pero alguien me explicó que no, que no es así, que es precio-venta. Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí, aquí, $34.47 serían los puntos que tendrías y se supone que el producto en folleta cuesta $39.99. Ahí me está enfocando, pero los puntos son los que está aquí, ¿no? Este $75.58 yo creo que cuesta $79.99 y así son los puntos que se gana. Viene esta promoción de, paga $39.99, cobra $59.97, son tres delineadores. Aquí están. No, este no está elineador. Aquí está. Este trae para difuminar, este trae un sacapuntas y este trae un peña. A mí me gustan estos. Mucho, mucho, mucho. Y yo no pedí esto, pero me mandaron, no sé si recuerdan que en campaña, oh, campaña, campaña, 11, porque el pedido de campaña 12 no lo pude recoger, lo perdí. En campaña 11 me llegó un perfume de Lucía Méndez y ahorita me enviaron dos que yo no pedí, entonces yo los voy a regresar estos porque la verdad es que no, no, no. No he vendido el otro que tengo, entonces para decir que lo voy a ofrecer, pues no creo que lo venda. Me llegó una muestra de perfume Corpus para caballero, vamos a ver qué tal huele. Huele bien, me gustó. El demo venía de regalo, las de Lucía Méndez en catálogo cuestan $1199. A ver, a ver, a ver. Precio folleto. Cuestan $230. Sí, $230. Según yo, por esas dos voy a pagar $300 pesos, entonces estaría obteniendo una ganancia de $160 pesos. Y se supone que con eso me llegaría una cuarta totalmente gratis. Entonces tengo que ver esto. Bueno, el paquetito de perfume con cremita y desodorante tenía un precio de $140. Por los dos voy a pagar $207.57. Según tengo una ganancia de $72.40. Pedí varios esmaltes. Varios, varios. Yo antes pensaba que aquí abajo, abajo del barniz venía el tono que era. Bueno, sí, de hecho sí viene, pero también viene aquí en la cajita. Y a veces yo pues dejaba los barnices así sueltos y conforme los iba vendiendo pues les iba dando la cajita. Pero no me había dado cuenta de eso hasta hace poquito que estaba sacando unas fotos. Y vi que venía el, miren por ejemplo ahí si no se le ve el código. Entonces si lo pierdo, no se abría. Este en catálogo se ve un poquito más verde. Se ve un poco diferente el tono, o yo lo veo diferente. Uy, esto es un morado con destellos, pero bonito. Y es que estaba, si mal no recuerdo, la promoción. De... Costaban 23, ni tan promoción. 23, pensé que... Ay, este me gustó este rosita. Pero normalmente están a 30. Estos son, naranja, bonito. Y este es un color vino. Ay, no, está bonito. Ay, no, no, cierro. Y es que sin los perfumes mi pedido iba a quedar... De menos de... 400 pesos. Y ese era el chiste, porque realmente de aquí solo me habían pedido el... El perfume... No hay glow. Entonces no quería que fuese mi pedido tan grande. Y bueno. Este es un poco de campaña 15. Oh, ese es un agos. Perdón, no sé a ver. Huele, huele, huele como a frutitas. Dice... Flor de durazno, rosa y ambas. Frutos rojos. Sí, eso huele. Provoca la imagen de la noche. A ver el de caballera que huele. Seguro. ¿Se ataró, mamá? Huele como a maderas. A ver si es cierto. Cítricos, jazmín, maderas, ambaradas y sándalos. Oh, sí. No estaba tan errada. Sí, es más fuerte el aroma a maderas. Fusión de cítricos, jazmín, maderas, ambaradas y sándalos. Sí. Huele bien. Me gustó. 200 pesos. 200, 40 de infinito. Los relojes, 350. Se los voy a mostrar rápido y ya, este... Espero que mañana, antes de hacer entregas, me dé tiempo de grabarles. Ahí está. 240. 200. Espina de sopa, duele muy bien y por fin. 250 y te regala el de... ¿Cuántos trae? 30 mililitros. Sí. Y trae destellos. Los perfumes de Lucía Méndez también huelen muy bien. Se supone que tienen feromonas. Miren, 3 por 180. Son dos perfumes y un desodorante. Estos dos me gustan, de la estrellita y el sensual fresh. También este huele bien. 2 por 160. 3 por 160. Perfume, talco y desodorante. 3 por 140. Un rolón, un desodorante y un perfume. Aquí trae un delineador, perfume y barniz por 130. Aquí están 120 y la segunda en 60, es decir, 180. Salen 90 cada uno. Y aquí está 120, igual y 60. Estos 80 y 30 el segundo, 110. Un desodorante y un talco a 50 pesos. 1 por 40, 2 por 22.99. Bueno, 23 es lo que estaba en la campaña 13. Aquí son tratamientos. 1 en 50, 2 por 33 cada uno. Hoy que fui a recoger mi pedido, este, pues sí, obvio. Por ejemplo, aquí este pedido es de 703.91. Entonces, si yo le pago 704 pesos, me restan 9 centavos, ¿no? Y que, pues, obvio, en el banco, pues, o en los centros comerciales es una ganancia, ¿no? De centavo en centavo ya se van haciendo pesos. Y una señora le estaba diciendo que le contara los centavos de su pedido para que le sobraban para que se los restara del siguiente. Y la señora sí sabe. Porque, les repito, de centavo en centavo, pues sí ya se van haciendo pesos. Por ejemplo, si hubiesen sido 703.57. Aquí porque son 9 centavos, ¿no? Pero cuando ya hay más centavos de diferencia. Sí, me pareció interesante que le pidiera que le contara los centavos que le quedaba de ver. Miren, una cosmetiquera y una bolsa. Este es de naranja. ¡Ay, huele rico! Durazno y flores. Pensé que era aroma naranja, pero no. Durazno y flores. ¡Ah! Me gustó. 100 pesos. Estos cuestan 110. El Lola. 130. 140. Estos. Este de aquí, 220. 220. Cualquiera de estos. Estos. 160. Si mal no recuerdo, en campaña 14 vienen más económicos. De hecho, creo que hoy ustedes vieron el video de campaña 14. Este no sé cuándo se suba porque está tardando demasiado mi internet. Por lo regular tarda dos días en subir un video. Miren, qué bonito. Barnices. Labiales. A mí, la verdad, no me ha ido muy bien que digamos con los labiales de Fuller. Y de hecho, ya tengo un video, ahorita que recuerdo, tengo un video grabado de tantos labiales que aún no les subo. Y bueno, alguien comentaba que en mi video este que... ¡Ay, ya lo rompí! Que apliqué, de seguro me apliqué mucho producto que porque con poquito no irrita los ojos. Y pues no, la verdad es que no me apliqué la botella entera, me apliqué poquito. Mis ojos son muy sensibles. De hecho, llevo... Tres días con una irritación porque se me metió un producto al ojo y me irritó bastante el ojo. Ese día... Bueno, el día siguiente que me pasó eso, mi ojo estaba prácticamente cerrado. Entonces apenas ahorita se está recuperando. Para que entiendan un poquito lo sensible que es mi ojo. ¡Ay, esta botella está! Entonces, sí, para las personas que tienen a ser sensibles, pues sí, les recomiendo que no lo usen cerca de los ojos. Y tampoco es que me lo haya metido yo misma en los ojos. Simplemente, no sé, por quitarme el rimel, pues entró poquito. No fue que yo lo hiciera a propósito. Y sí, la verdad es que me harteó el ojo. Entonces también depende de las personas. Ah, estas se ven muy bonitas, miren. Es un juego de cartera, cosmetiquera, neceser, cosmetiquera y cartera. Depende de cada persona. También en una crema de jade que la subí de limón, igual me hicieron esa aclaración o tocaron ese punto de que a pieles sensibles les llega a irritar el producto. Entonces también hay que tener cuidado con, si tu piel es sensible, en este caso pues mi ojo le entra a cualquier cosita y ya, ya este, se irrita. Protege tu relación de pareja, que el amor llegue a tu vida. Esta botellita cuesta 60. Ritual cuarzos del amor. Salud, amor, comunicación, protección, cuestan 40. Ropa interior. Miren, para año nuevo rojos y amarillos cuesta 60. Pues según yo estoy en el precio. Hay de la talla mediana, grande y extra grande. La mediana abarca las tallas 32, 30 a 32. La grande 34 a 36 y la extra grande 38 a 40. Creo que está bien. Uy, ya decís este. La pelota cuesta 270, fajas, una rasuradora, los lentes. Y a mí lo que me llamó la atención fue esta, que también viene en campaña 14 creo, sí. Un selfie stick. La línea para bebés. Esos perfumitos que oren bien. Ah, y este también me llamó la atención, esta coronita de Frozen. Miren. Las toallitas. Partículos para el hogar. Comales. ¿Qué pasó? Sí. Esas remitas. De Raúl, de la abuela. Dos por 140, los geles. Cremitas. Y este paquetito que también viene en campaña 14, si mal no recuerdo. Perfume para cabello, crema para peinar y el desodorante que hace tiempo no salía. Déjame, para peinar 30 pesos. Estos cuestan 70 y el champú que a mí y a mi mamá nos ha gustado. Ya llevamos como tres botellitas de estas pequeñas. Apenas abrimos una grande. Porque nos gustó. Y aquí están los esmaltes, miren. Cuatro por 90 pesos. Aquí están estos en 30. Estas... Ah, ya. Necesito pedir una de estas. En campaña... Algunas de las campañas que perdí, solicité uno, pero obvio, como no recogí el pedido, pues no me llegó. Miren. Tratamiento para pestañas. La crema con glicerina. Gel... Dos desodorantes... Catorce. Botellas 70. Y son de un litro. Y esos están en 20. Bueno, esto fue todo por mi pedido de campaña 13 y esta vista rápida de la campaña 15. Si tú eres interesada en vender, te invito a que llames al 0180039300. Entres a www.fuller.com.mx O bien busques la página oficial de Facebook Fuller. O también te unas a mi grupo Fuller México. Gracias por ver el video. Bye. 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 Subtitulado por Jnkoil